¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más por el canal Y si, como bien, podéis ver en el título del vídeo Esto es lo que no tienes que hacer cuando juegas a R6 Y si, esto me ha pasado a mí y le pasa a mucha gente Porque por un despiste te puede pasar algo parecido a lo que me pasó a mí Que como digo, le pasa a todo el mundo Puedes jugar 5 horas o puedes jugar 24 horas al día Que sinceramente te despistas y te pasa, la verdad Dejadme en los comentarios si os ha pasado alguna vez Os dejaré aquí arribita Ahora mismo estará saliendo Pues bueno, el Operador que sinceramente pues Recomiendo, por así decirlo, más Que os compréis en Remusich Un Operador que sinceramente es súper divertido de utilizar Así que no me entretengo más Dale a la campanita para que te notifiquen Todos los vídeos que vayas subiendo al canal Ya sabes, un like, una suscripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós A mí me gusta Yo por mí, si me lo quieres poner otra vez Por mí, perfecto Te lo digo en serio No, no Escúchame 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 Nada coña, eh Te lo digo en serio, eh De verdad te lo digo, eh No, en serio A mí me flipó, eh Por mí Un año entero Cada día, todas las noches Pa, 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 pa Te lo juro, tío Por mí Que siga, tío Díselo, eh Por favor Te paso luego mi número Aunque ella sabe dónde vivo y tal Pero bueno Eh, vale Prosegamos Eh, vale Ah, vale Sé cuándo falca es A ver cuándo Yo que sé Cuando no voy a jugar nada Por así decirlo Cuando no voy a Tengo una cámara que está rotando Aquí se Justo, eh Encima ha sido Encima ha sido Cabeza, eh Encima ha sonado como Escúchame Va Encima Mira Ha sonado así Literal, eh Ha sonado así Literalmente What the fuck Vale 24 horas No estés tonto Vosotros Estoy un 24 horas Estés loco What the fuck No me aguanto Ni dos Jugando a este videojuego Voy a aguantar El 24 ¿No? ¿One is injured? ¿On office? Nice ¿On is injured in an office, guys? He's left Vaya, vaya, vaya Vaya personaje Vaya, vaya Personaje Vaya tela Vaya personaje En serio Vaya personaje El 2 Eliminado Por los atacantes La hostia Al juega Sale Es que Lo exista Como te ha ido Crack Bueno Bien La verdad Ya Bien La verdad Que me ha ido ¿Qué ha pasado Con Freddy? ¿Qué ha pasado Con Freddy? ¿Cuántos monitores Tienes Crack De tu PC? Dos ¿Has jugado Pug? Hace Unos 5 años O sí Sí Unos 4 años O sí ¿Cuál es tu apellido? González Salazar González Salazar A ver Yo no Es la hostia Ese apellido Ese apellido Ese apellido Tiene pariente Mi PC Si es que quito El aire Un segundo Tío Ya tengo calor Ese mismo Pablo Sí, sí Ese Vale Vale ¿Qué juegas? ¿Con cubres? No sé Dímelo tú Eres Eh Yo no sé Visionario o algo Es visionario Bro No lo sé Dímelo tú Professional player ¿Habrá el video de tu setup? Sí Cuando te lo terminó Sí Pero vamos Poco a poco Poco a poco Vale Vale Pueden entrar Ok Vale Voy a aguantar aquí En este tubo Voy a ir a por esa No sé No sé dónde está mi colega Arrotado, ¿no? No, no ha colado No, no, no No ha No ha rotado No ha rotado No No es Bueno ¿Qué estaba? Seguí el pavo aquí Gambeadmo Ah, bueno Pues está muy bien la cosa Está muy bien Vamos allá Nice ¿Qué rango eres, Pablo? Estoy jugando Ranget, chavales Estamos de chill Yo no juego Ranget en esta cuenta Ni voy a jugar Sinceramente Jugaré Ranget en mi cuenta Smurf De hecho, no sé Ni en qué rango La tengo ahora Tengo mil años Sin entrar en esta cuenta Ya Vale Me voy a poner un gollo, tío Esta mañana Está jugando con Mira, bro Y, guau Y sentía la 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 Vector Cómo se sentía, bro Llevan mil años Sin cogerla Y sinceramente Es impresionante, tío Tomás Gracias por la sub, amigo No, Alex No me mola De momento no, Manuch De momento no Sinceramente Di qué rango eres En esta cuenta No tengo Ya te lo he dicho Escuchas No sé No sé Si escuchas Sinceramente ¿Por qué dejas de jugar Ranget? Sin más Porque me apetece a mí No por otra cosa Sinceramente Aparte que El sistema de Ranget Es súper absurdo Ahora Esperemos a ver En esta operación Shadow Legacy A ver cómo está Pero además Tampoco creo que Juegue Ranget Shadow Legacy No creo que juegue mucho A la gente todavía No le ha quedado Claro Que yo Juego Por y para Subir vídeos Y ser creador De contenido Y voy a buscar La manera Y la forma Que sea para mí Más fácil Hacer ese contenido Entonces ¿Qué queréis que os diga? Paso a jugar Ranget No lo dices Porque eres malísimo Bueno Si tú lo dices Amigo Fenomenal Es tu opinión Yo la respeto Yo la respeto Cada persona Pues yo que sé Vale Me voy a quedar aquí Jodeando yo creo Voy a abrir aquí Unos poquitos Con la Victor Se abre No es un arma que No es un arma Que abra poco ¿Qué van a dar? ¿Qué van a arrojar? No No Bueno Amigo Te quieres quitar Puto gordo De mierda De 300 kilos Bro No Me la pegó No Mauro La hace para su amigo Nice Buena GG Let's go Me gusta Nice GG GG Amigos